La verdad es que los básicos siempre nos hacen repasar un poquito los conceptos de origen, con los que tenemos que empezar, así que el dominarlos, el saberlos, el explicarlos o el explicárnoslo, pues es muy importante. Y bueno, justamente hoy tenemos una networker que ya tiene experiencia, conoce perfectamente bien el sistema Go Beyond. Ella es especialista, médico especialista, médico familiar, es risa terapeuta también, es motivador platino premier, tiene el rango de constructor, pero este año está trabajando, por supuesto, para que sea pronto un rango que queda atrás, el de constructor. Y bueno, pues, para no quitarle más tiempo, los dejo con nuestra socia y amiga, la doctora Mónica Ramán. Muy buenas noches, líder Luis, muchísimas gracias por la presentación. Así es, aquí el día de hoy estamos presentándonos. Muchísimas gracias para dar capacitaciones básicas. El día de hoy vamos a dar el manual de básico. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ando un poquito con la ansiedad, entonces. Me dicen, sí. Sí, ya se ve. Me parece que ya. Está compartiendo por aquí, todo bien ya. Este, que creo que se inició. De las de atrás. Listo. Creo que ya quedó. Y ya. Listo. Entonces voy a dar manual básico el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por conectarse, socios que ya tienen tiempo aquí. A ustedes también que van iniciando en este negocio. Entonces, vamos a hablar de las capacitaciones básicas que son principales en nuestro negocio para conocerlo, para poder desarrollarlo de manera efectiva, pegándonos al sistema. Entonces, vamos a hablar principalmente de lo que es IGS. IGS Go Beyond, que es a nosotros a lo que pertenecemos. Es que a través de nuestro propio desarrollo espiritual, emocional, mental, físico y financiero, debemos de inspirar la vida de las demás personas que nos rodean. Convirtiéndonos en agentes transformadores, trascendiendo en agentes transformadores, trascendiendo en tiempo y en espacio. Y pues bueno, el manual básico, que es lo que necesitamos principalmente para poder desarrollar este proyecto. Y lo más importante que tenemos que tener es la llave que nos va a abrir. Este proyecto es apegarnos al sistema. El sistema que tenemos que tener en nuestro sistema es el conjunto de procedimientos para obtener un resultado predecible. Quiere decir que todo lo que nosotros trabajemos, todo lo que nosotros aprendamos, todo lo que nosotros desarrollemos en este proyecto, lo vamos a ejercer para poder tener buenos resultados y lo que nosotros querramos y apegarnos a todo lo que tenemos que aprender en este negocio. Por lo cual, vamos a tener que adquirir habilidades y acciones principales para poder desarrollarlo. Muchas de ellas es apuntar, aprender y hacer. No solamente en este negocio, sino en toda la vida diaria que tenemos nosotros. Siempre debemos de tener habilidades y acciones para poder realizarlas. Entonces debemos de aprender, de tener bien en mente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a tener resultados. Por lo tanto, en este y en los demás proyectos de vida tenemos que insistir, persistir y también tener que resistir. Esas son habilidades y acciones que tenemos que aprender nosotros en este negocio y también en el día a día de nuestra vida. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues primero que nada, ser proconsumidores. ¿Qué quiere decir? Que nuestro negocio, recordemos, que se manejan por pedidos automáticos. Esto es la sangre y la energía vital de nuestro negocio porque es el pedido que tenemos que hacer mes a mes de 200 puntos para que podamos nosotros tener nuestros negocios abiertos. Recordemos, entonces es muy importante que seamos proconsumidores de nuestros productos y de nuestro pedido. Y así mismo, decirle a nuestros socios que estén con nosotros compartiendo este proyecto, que también es muy importante que lo hagan. Es vital, importante que realicemos los pedidos automáticos y principalmente de 200 puntos. ¿Por qué? Porque esto va a ser el valor que tú le vas a dar a tu negocio, a tu proyecto. Y que a su vez vas a poder duplicar dentro de tu equipo de trabajo. Entonces es muy importante que desarrollemos este tipo de valor. ¿Qué necesitamos para ser proconsumidores? Por lo menos 5 clientes dentro de nuestro negocio. Tú y otros socios más. Y además de esto, consumir mínimo por lo menos 5 productos. Con esto básico y sencillo, podemos abrir nuestro negocio mes con mes. Y la verdad es que es algo que no se puede desarrollar en cualquier otro negocio. Eso es lo padre de esto, de que solamente necesitamos pocas personas y pocos productos a consumir desde un inicio. ¿En qué consisten nuestros pedidos de 200 puntos? Pues muy fácil. Recordemos que nuestro negocio se maneja por semanas. Las semanas son 4 semanas las que tenemos por mes. Y estas van a correr a partir del día sábado. Como podemos ver en un calendario, pues que sea del año que va corriendo. Pues podemos ver que debemos de hacer nuestros pedidos por lo menos una semana antes de que termine ese periodo. Quiere decir que el día sábado de esa semana se hacen los cortes. Para que tú puedas hacer tu pedido automático. Entonces, para hacer modificaciones, tú lo puedes hacer desde una semana antes. ¿Por qué? Porque esto es automático. Si tú ya tienes las modificaciones de tus pedidos en tu aplicación, o se procesan de manera automática por la semana en que tú te hayas inscrito. Entonces, recordemos que el sábado es el primer día de nuestro negocio. Entonces, inicia el ciclo el día sábado. Es lo que explica. Y termina el día sábado de esa semana. Recordemos que el día viernes previo a tu semana que te corresponde, debes de hacer tu modificación de pedido automático. Las modificaciones de pedido automático se pueden hacer directamente por parte de la aplicación de la Hub. O igual por llamada telefónica, que es algo muy práctico dentro de nuestro negocio para que podamos modificarlo a nuestra disposición. El día domingo se realiza ya el pedido automático y el día viernes también es el último día de cambio. Y pues recordemos que es de sábado a sábado. El pago de los pedidos automáticos se pueden hacer con tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Inclusive pueden ser por depósitos bancarios. Se acomoda muy bien a las posibilidades económicas dependiendo de las facilidades de pago que puedas tener para que puedas hacer el pago de tu pedido automático. Entonces en las plataformas, digo, tú seleccionas tus productos mes con mes y tú decides la forma en que tú pagas. Puedes registrar una tarjeta de débito directamente ahí y que cada mes vaya descontándose ese dinero de tu pedido automático sin tener tú la necesidad de estarlo recordando, solamente modificando tu pedido automático de tus productos. A su vez, pues si tú no tienes alguna tarjeta de crédito, alguna tarjeta de débito o no deseas meter tus datos dentro de la aplicación, puedes hacerlo por depósitos bancarios. Tienes una cuenta, se genera una cuenta a través de tu aplicación y puedes hacer el pago en el banco. Esto nos va a dar un valor. Necesitamos tener nuestro proyecto con un gran valor, un alto valor. Necesitas estar consciente y de estar en este proyecto. ¿Por qué? Porque eso va a dar valor para ti, para tu negocio, para tus socios, para las personas que están contigo, para creer, para conectarse, para poder desarrollar este proyecto. Entonces necesitamos que tú desarrolles habilidades, aptudes dentro de esto para poder generar valor. ¿Por qué? Porque Usana cambia vidas. No solamente cambia vidas de forma, de salud, haciendo cambios de hábitos alimenticios, mejorando nuestro día a día en calidad de vida, sino que también nos va a ayudar a generar eso que requerimos, que es el tiempo. Y eso también nos va a traer la salud y el equilibrio financiero que necesitamos. Y pues bueno, para desarrollar nuestro proyecto, recordemos que en el manual básico también dice que tengamos cinco clientes. Estos cinco clientes pueden ser traídos por promoción de nuestros productos o buscar los puntos que requieren en puntos rojos para nuestro negocio en clientes, ya sea en botones rojos, ¿no? Tiempo, dinero y tenemos que hacer ese tipo de promoción. Y más que nada también ofrecer cinco productos o consumir cinco productos mínimos de tu franquicia. Esto también es algo que queremos hacer para poder tener nuestro negocio abierto, porque nosotros somos el mejor socio comercial. Nosotros somos la imagen que representa este proyecto, porque si es un proyecto de salud, pues debemos reflejar salud. Entonces, ¿qué mejor y con mejor recomendación que consumir los productos? ¿Cuáles van a ser las metas dentro de nuestro negocio? Pues principalmente inversión y gasto operativo. Esto también va a traernos como metas lo que va a ser el motivador Platino Premier. Recordemos que esta es una meta muy importante para todos los socios que empezamos este negocio para poder tener nuestro bono vitalicio, donde nos va a ayudar a tener ingresos residuales. ¿Y para qué queremos ingresos residuales? ¿Por qué? Porque en verdad estamos viviendo la vida que realmente queremos. En verdad tenemos esa salud que requerimos nosotros y que deseamos. En verdad tenemos el tiempo para poder hacer todas nuestras actividades extras, aparte de tu trabajo, aparte de los descansos que tengas. Tienes ese extra para poder disfrutar lo que en verdad quieres hacer. Y también, muy importante, tienes el dinero que requieres para poder desempeñar o hacer todo lo que tú sueñas. Pues tener esos ratos libres, esas vacaciones, esa convivencia, ¿no? Pues porque si salud, tiempo y dinero no fueran un problema, ¿qué estaríamos haciendo en estos momentos, no? Entonces todos tenemos algo en este proyecto que nos hace pensar que tenemos falta, de que pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser todas, ¿no? Entonces, si esto no fuera un problema, ¿qué estaríamos haciendo? Y pues bueno, siempre debemos de fijarnos metas para cualquier cosa que debamos de hacer en nuestra vida. Y en este negocio es muy importante que debamos de fijarnos metas. Por ejemplo, deben de ser metas específicas, deben de ser metas medibles, porque pues también, ¿no? Debemos de tener unas metas específicas de qué quiero hacer, para qué estoy en este negocio, para tener salud, para tener el ingreso económico que requiero, ¿no? A dónde quiero llegar. Entonces también es importante eso porque también debe de ser medible. ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué es lo que deseo para poder llegar a lo mejor a un rango, no? Entonces debo de medir a qué rango quiero llegar y que esto, pues, pueda ser alcanzable también, ¿no? Entonces, si yo me voy a comprometer a decir, no, pues yo quiero ser diamante, pues sí, pero vamos a comprometernos y a llegar a ese rango, a esa meta, para que también nosotros podamos crecer, ¿no? Y ser realistas también, cómo estamos en nuestra situación personal, nuestra situación de este negocio, para poder llegar a nuestras metas, ¿no? Es muy importante saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y el tiempo. También para poder llegar a las metas necesitamos requerir tiempo. Y a veces es algo que nos falta. Pero cuando tenemos todo esto en conjunto de lo que queremos hacer, pues el tiempo se puede otorgar. Y además en este proyecto recordemos que es muy poco el tiempo que podemos invertir. Eso es lo padre de hacer este proyecto, porque no necesitas invertir demasiado tiempo en tu negocio. También es muy importante recuperar la inversión y el gasto operativo. ¿Esto cómo funciona? Pues recordemos que tenemos tres centros de negocios al abrir tu franquicia. Tú abres tu franquicia, recordemos con el mínimo, y eres tú y dos centros de negocios. Y aquí hay un ejemplo donde, pues en tu centro de negocios dos, tienes a José y a María, a Carlos y a Ana. Ellos, pues, consiguen franquicias de 500 puntos. Y esto va a ser en el primer ciclo. En el primer ciclo tenemos nuestro centro de negocio uno, que va a tener mil puntos de cada lado. ¿Por qué? Porque en tu centro de negocio dos son 500 puntos, y en tu centro de negocio tres son 500 puntos. Que a su vez va a traer 2.000 puntos. Que por el 20% van a ser 400 puntos. Estos son los puntos que vamos a tener para recuperar nuestra inversión y nuestro gasto operativo. Y a su vez, ellos van a tener otros cuatro socios más. ¿Dónde? En un ciclo dos. Vamos a tener 4.000 puntos en total, donde van a ser 200, 2.000 puntos de los centros de negocio dos, y 2.000 puntos del centro de negocio tres. Como se dan cuenta, pues, cada socio de que tenemos en las patitas de abajo, pues, van a desarrollar 500 puntos cada uno. Y así es como se va a manejar nuestro árbol en nuestra hub. De nuestros centros de negocios. Para que en total tú puedas tener 8.000 puntos. Que a su vez, pues, recordemos que el 20% de las ganancias son 1.600 puntos. Esto es como debe de estar tu negocio al inicio de alguna franquicia, al inicio de tu proyecto. Para que puedas tener esos puntos externos de dinero residual. Y puedes recuperar tu inversión además. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues, abriendo cuatro centros de negocios, cuatro inauguraciones de él. Del cual va a estar compuesto por un upline y un downline. Un upline es el socio principal que te invitó al proyecto. Y, pues, tú eres el downline o a quien hayas invitados a tu negocio. Después, pues, va siendo dos downline y un upline. Así es como vamos creciendo y vamos duplicándonos. Y después vamos a tener tres downline y un socio nuevo. Así es como podemos tener abierto nuestro negocio y uno nuevo y un downline. El motivador platino premiel es el bono igualable vitalicio de USANA. Recordemos que es un bono que tenemos nosotros al iniciar nuestro negocio. donde tenemos que llegar a los puntos del motivador platino premiel para poder tener un 15% de las ventas de nuestros socios a futuro. Entonces, esta es la principal meta que debemos de tener cuando nos inscribimos a este proyecto. Llegar a lo que es el motivador platino premiel. Y, pues, también recordemos que hay el motivador premiel, ¿no? Pero la principal meta para llegar a... En este proyecto es el motivador platino premiel. Y esto, ¿cómo va a ser? Bueno, el motivador platino premiel eres tú. Quiere decir que requieres, por lo menos, que José y María tengan abiertos cuatro centros de negocios. Por lo menos, José y María dos centros de negocio. Tu otro centro de negocios tres. Por lo menos, pues, Carlos tenga un socio y Ana tenga cuatro centros de negocio. De los cuales, pues, tú eres motivador platino premiel. Pero, como José se hizo motivador platino premiel, él tiene un 15%. Tú vas a tener el 15% de las ganancias de lo que haga José. Y, en este caso, pues, María, solamente con dos, tiene el 10% porque ella no desarrolló ningún motivador platino premiel. Y, pues, con Carlos no generó absolutamente nada. Y Ana, pues, como también es motivador platino premiel, pues, tú tienes el 15% de las ganancias de nuestro producto. Recordemos que debemos de generar confianza, generar confianza ante nuestros socios, ante nuestros compañeros, ante tus clientes. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver una oportunidad aquí. Es muy importante. Para eso vamos a tener nuestro crecimiento y desarrollo integral. ¿Para qué? Para que así puedas tener reconocimiento y puedan ver los logros que no solamente tú tienes, sino que ellos, a su vez, también van a tener. Y, pues, que a su vez esto les va a traer beneficios económicos, beneficios en lo que están buscando. ¿Por qué? Porque al realizar este proyecto y este negocio en conjunto, van a tener recuperación de sus ingresos y, aparte, un residual. ¿Esto cómo se ve? Pues, por ejemplo, los líder oro, pues, van a tener 9,750 dólares al año. El líder rubí son 19,500 dólares al año. Y el líder esmeralda va a tener 29,250 dólares al año. Esos son los beneficios económicos que podemos tener si nosotros desarrollamos este proyecto de forma constante, de forma adecuada para que podamos tener estos residuales. ¿Cuáles van a ser las estrategias y planes de trabajo? Pues, principalmente, el residual, la pata a pared, cuánto quieres ganar, porque también depende de cuánto quieras ganar, es todo lo que tú te vas a conllevar a desarrollar este proyecto, y, pues, el plan de 1, 2, 3 y hasta 5 años, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser esto? Recordemos que el residual, el cuadrante del flujo del dinero, es el empleado, el autoempleado, los inversionistas y los dueños de negocios. Entonces, ¿cómo van a funcionar? Pues, recordemos que los empleados tienen un ingreso lineal, al igual que el autoempleado. Quiere decir que el dinero, mientras tú estés trabajando, vas a tener ingresos. Vas a generar, vas a generar, hasta que, pues, si tú dejas de trabajar, pues, ya no va a haber ingresos, se van a mantener en equitativo. Si trabajas, tienes ingresos, y si no, se quedan ahí. Y, por ejemplo, los dueños de negocios y los inversionistas van a tener lo que son ingresos, mientras estés trabajando, pero, a su vez, pues, va a seguir generando también. ¿Cómo se van a manejar los residuales dentro de nuestro negocio? Pues, recordemos, la primera semana son 10 personas, y estas van a generar 2,000 puntos, que van a ser 400 puntos en total. 400 dólares, perdón. En la segunda semana, pues, 10 personas van a volver a juntar 2,000 puntos, y van a ser 400 dólares. En la tercera semana, van a ser igual 10 personas con 2,000 puntos y 400 dólares. Y, en la quinta semana, van a ser 10 personas, y estos van a juntar 4,000 puntos, que van a ser 800 dólares. Y así, a su vez, juntas de la primera a la quinta semana, de la dos a la octava semana, pues, van a ser 4,000 puntos y 800 dólares. Y esto es lo que vas a ir tú generando semana a semana como extra. Entonces, si vamos juntando todas las semanas, que son hasta 13 semanas, pues, vamos a generar los ingresos que tenemos como residuales. ¿Y qué es la pata pared? La pata pared es muy importante para nuestro negocio, porque es como te vas a ayudar tú con tu negocio, y vas a desayudar a tus socios también. Estos son tus tres centros de negocio, donde, pues, vas a poner a tus demás socios debajo de una patita, en este caso, del lado izquierdo. El punto A va a ser sus cuatro centros de negocios, pero vamos a agarrar el centro de negocios izquierdo, para que el siguiente socio esté abajo. A su vez, trae otros cuatro centros de negocio dentro de esa patita izquierda del primer ciclo. Y, a su vez, así se van por los siguientes ciclos, agregando socios, para que la patita pared del lado izquierdo siga creciendo. Y con esto, hacemos una pata pared para ayudarnos todo tu negocio y a todo tu equipo. Ajá, en cuestión de puntos de volumen. Y, pues, a su vez, es hacer otras patas pared contrarias. Por ejemplo, si tenemos la patita A, vamos a hacer la patita D, para que sea nuestra siguiente pata pared. Y, a su vez, las otras dos patitas, para que estemos prácticamente en equilibrio con nuestro centro de negocio. Y, ¿cuánto quieres ganar? Aquí nuestro proyecto, pues, también es cuánto quieres hacer, cuánto quieres ganar, y en cuánto tiempo también. Los estudiantes centros de negocios, pues, recordemos que por puntos son siete personas. Por 200 puntos, van a generar 1,400 puntos. Que, a su vez, pues, van haciendo en sus patas los puntos de negocio. Donde nos van a hacer la suma de 2,800 puntos. Y, el centro de negocios 2, va a tener 1,400 puntos. Porque es la suma de tus dos centros de negocios. Centro de negocios 2, centro de negocios 3. Nos va a generar 5,200 puntos. Porque todos son los 200 puntos de tus pedidos automáticos. Recordemos que es importante hacer los 200 puntos. Por el 20%, extra, son 1,120 puntos. ¿Qué son los puntos de ganancia que vamos a tener? Y así, consecutivamente, son las comisiones que vamos a tener. Por semana. Entonces, por las cuatro semanas que tengan nuestros socios para poder adquirir sus pedidos automáticos en estos 200 puntos, pues, 112 personas de pedidos automáticos de 200 puntos te van a hacer ganar 4,480 dólares al mes. ¿Sí? Si desarrollamos este proyecto para que cada uno de nuestros socios pueda adquirir su pedido automático de 200 puntos. ¿Cuál es el plan de trabajo? El plan de trabajo es tus tres centros de negocios donde tus socios como José, María, Carlos y Ana trabajen. Y estos, en un año, puedan generar con tus patitas pared. Puedes necesitar solamente a dos personas que en verdad decidan desarrollar este proyecto, que en verdad quieran subir de rango y apegarse al sistema. Entonces, con sus patitas pared, lo que van a hacer es que, por ejemplo, José y Ana están trabajando. Ellos están apegándose al sistema y están haciendo generar esos 200 puntos por semana. Lo que María y Carlos, pues, prácticamente no están haciendo en ese momento. Entonces, esto va a generar 5,000 puntos de cada patita. Y esto va a hacer que tú generes en un año 1,000 dólares mensuales como mínimo. Si después, pues, María y Carlos hacen crecer, bueno, van a hacer crecer tu centro de negocios a otro. ¿Cómo vamos a desarrollar este plan de trabajo? Pues, principalmente con 52 entrenamientos en total durante un año. O sea, durante un año, tú le estás invirtiendo a este plan de trabajo, eso, 52 entrenamientos, 10 seminarios por lo menos, una convención, una celebración, 12 libros leídos, prácticamente es un libro al mes, y 365 horas de audio. Esto es lo que necesitas invertir en un año para poder desarrollar tu plan de trabajo. Y puedes ir haciendo crecer tus otros centros de negocios para que sigan generando esos 500 puntos, 5,000 puntos, perdón, para que en dos a tres años tú puedas generar 3,000 dólares mensuales mínimo. Y esto va a traer un recorte, bueno, un tiempo más bien, de 104 entrenamientos, 20 seminarios, dos convenciones, sí, porque ya aumentaste el año, de dos a tres años, entonces se duplica, recordemos que todo esto es duplicable, dos celebraciones, 24 libros y 730 horas de audio, que van a tener tus socios. Y de cinco años en adelante, pues vas a seguir haciendo crecer tu negocio para que sigan aumentando tus centros de negocio y puedas tener 5,000 dólares mensuales mínimo. Entonces es un proyecto que no es de ganar dinero en el primer mes, sino que es trabajo, es desarrollar, es trabajar en equipo, es crecer tú en todos los ámbitos que te comentaba al inicio, para que puedas tener resultados y generar esto, por lo menos apegándote al sistema en un año, para que tú tengas 1,000 dólares mensuales y en un proyecto que es a cinco años tú puedas generar todos estos ingresos residuales. Que en total, en los cinco años, tú vas a invertir en 260 entrenamientos, en 50 seminarios, 5 convenciones, 5 celebraciones, porque esas son cada año y son celebraciones nacionales, celebraciones internacionales, ya leíste 60 libros y invertiste 1,825 horas de audios a tu negocio. ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos para tener? Principalmente arrancar con fuerza y los tips de arranque. Primero que nada, abre tu Hub. La Hub es una súper herramienta que tenemos al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestro celular. La verdad es que la Hub es donde tú puedes manejar tu negocio directamente desde donde estés y en donde lo que estés haciendo solamente es con tu teléfono, puedes ahí conectar clientes, puedes hacer tus pedidos automáticos, puedes hacer compras, puedes inscribir socios, clientes preferenciales, acercarte a la información de productos, a la información de negocio. La verdad es que este es un proyecto que es muy fácil de desarrollar, es muy accesible también, muy seguro también. Entonces, abre tu Hub, acércate a tu Hub, descarga tu Hub para que puedas tener esos beneficios. También crea tu página web de Usana porque es muy importante. Al adquirir tu franquicia tienes ese privilegio de poder abrir tu página web. Entonces, quiere decir que tus socios, tus clientes, las personas a las que tú prospectes pueden acceder a ella de manera libre, de manera segura, para que tengan toda la información, porque recordemos que Usana tiene toda la información transparente y te hace llegar a tus manos. Además, crea tu correo electrónico Usana porque en este te va a llegar toda la información que requieres des pláticas, productos, también de tu pedido automático. Si a ti, por alguna razón, no eres tan apegado a las agendas, un poco olvidadizo, Usana te recuerda que debes de hacer tu modificación de pedido automático antes de que se haga el cierre. Y pues recuerda llenar tu contrato de Usana porque muchas veces se nos olvida cuando nos registramos, cuando nos hacemos socios por primera vez, el hacer todos estos procesos y que no sabemos los beneficios que tenemos. Y además, llenar tu contrato de Usana te va a aportar que tengas la seguridad de que siempre vas a estar informado y además, pues ahí también te van a llegar todos tus residuales que generes con tus socios en tus centros de negocios. También para desarrollar este proyecto y para poderlo compartir, porque es de compartir y duplicar, pues puedes hacerte de las tarjetas de presentación. Estas tú las puedes personalizar a tu gusto para que sea más fácil la conexión con los clientes. Puedes hacerte de los periódicos, de los periódicos que tenemos en Usana. La verdad es que son muy prácticos para poder compartir el proyecto, compartir los productos, compartir tu negocio, para que también ellos vean que esto es real. También está el díptico de la guía comparativa de productos. Entonces, son herramientas que debemos de tener para poder desarrollar este proyecto. También recordemos que nuestros productos están en el PLM. Entonces, es súper seguro que algún profesional de la salud los pueda prescribir y tú a la vez, con esa seguridad de que si no eres profesional de la salud, puedas decir a la persona que se vaya a ese tipo de literatura para que puedan saber que estos productos son de calidad y que se pueden recomendar de manera libre y seguros. También tenemos el díptico de atletas. Recordemos que nuestros productos y nuestro proyecto también lo desarrollan atletas de élite, de nivel olímpico y otras disciplinas. El maximidador de negocio, de ingresos, perdón, la solicitud de distribuidor y cliente preferente y las etiquetas. También tenemos todo esto al alcance de nuestras manos y por lo menos unos cuatro cuadernos para poder ayudarnos. Y esto es un círculo virtuoso que nos va a llevar a nosotros a creer principalmente en tu proyecto, en lo que acabas de adquirir. Debes de creer completamente en lo que estás haciendo, tener la información adecuada, actuar, tener la acción. Y por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias. Esto es parte del manual básico que es muy importante para poder desarrollar nuestro negocio. Gracias.